Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 32. El cambio. Mi unión con Cristo. Parte 2. Porque si hemos sido unidos a Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente los seremos también en la semejanza de su resurrección. Romanos 6.5. ¿Por qué razón nuestra unión con Cristo es indisoluble? ¿Qué hace que esa fusión no pueda disolverse? ¿Qué impide que nuestro vínculo con Jesús se rompa? Tristemente, muchos cristianos sinceros se preguntan si nuestros pecados futuros tienen la capacidad de romper nuestra unión espiritual con Cristo y generar la posibilidad de perder nuestra salvación. Intentemos responder este dilema. Sí, es verdad. Hay muchas cosas que una vez unidas pueden desunirse o despegarse. Por ejemplo, tú puedes pegar un adhesivo en la luneta trasera de tu automóvil que dice, bebé a bordo, y unos años después, quitarlo sin mayores inconvenientes. Sin embargo, hay otras cosas que una vez que se unen no se pueden desunir. Por ejemplo, una concepción. Déjame elaborar esta idea. Micaela, mi hija mayor, llegó a existir producto de una unión física entre mi esposa y yo. Concretamente, a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Nada ni nadie tiene la capacidad de romper ese vínculo que se produjo en el momento de su concepción. Ni siquiera ella misma puede deshacer esta fusión. No importa lo que mi hija haga o deje de hacer, esa unión es indisoluble e inquebrantable. Lo mismo sucede con nuestro nacimiento espiritual. Una vez que somos unidos a Cristo y nacemos de nuevo, nada puede separarnos de Él. Lee Romanos 8, 38 y 39. Ahora bien, nuestra unión con Cristo se planeó en la eternidad, se llevó a cabo en la cruz y se materializó en el momento en que nacimos de nuevo. ¿Qué quiero decir? Vayamos paso a paso. Aunque nacimos espiritualmente en el momento de nuestra conversión, es decir, cuando ejercimos fe en Cristo, nuestra concepción se produjo mucho tiempo antes. Antes de la creación, Dios trazó un plan para cada uno de los creyentes verdaderos. Ese plan era unirnos a Cristo, como dice Efesios 1, 4. Él organizó toda la historia de la humanidad para que este plan pudiera llevarse a cabo en un único y singular momento histórico, la crucifixión. ¿Qué sucedió ese día? Según nuestro pasaje, fuimos unidos a Cristo en su muerte. ¿Qué significa esto? Quiere decir que, aunque todavía no existíamos, todos los creyentes de todas las épocas, estábamos dentro de Cristo, en el vientre de Cristo, unidos a Cristo, cuando Él murió y resucitó. Aunque la ilustración no es perfecta y tiene sus limitaciones, lo que Pablo quiere dar a entender es algo similar a lo que le sucede a una mujer embarazada y a su bebé. Cuando mi esposa embarazada se subió a un avión, mi hija, que estaba dentro de ella, también se subía al avión. Cuando mi mujer iba al supermercado, mi hija también iba al supermercado. Pero, debido a que mi hija estaba unida a ella, es decir, dentro de ella, todo lo que era una realidad para mi esposa, también era una realidad para mi hija. De esta forma, si alguien hubiera crucificado a mi esposa, mi hija hubiera sido sacrificada con ella. Mi hija hubiera muerto con ella. Esto es lo que sucedió en la cruz. Todos los creyentes de todas las épocas, estábamos, en cierta forma, en el vientre de Jesús cuando Él fue crucificado. De esta forma, cuando Él murió, todos morimos. Cuando Él resucitó, todos resucitamos. Cuando Él se sentó en el cielo, todos nos sentamos en el cielo con Él. ¿Por qué? Porque estábamos unidos a Él, dentro de Él. Por eso Pablo puede hablar de nuestra glorificación, utilizando un verbo de tiempo en pasado. La resurrección es un hecho para nosotros ahora, porque ya fue un hecho para Cristo el domingo de su resurrección, y nosotros estábamos dentro de su vientre ese día. Estar unido a Cristo significa que todo lo que es una realidad para Él, es una realidad para mí. Por eso Pablo puede decir, Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como dice Colosenses 3, 3 y 4. ¿Llegas a captar lo que sucedió en el Monte Calvario? Pero, hace dos mil años, no sólo se pagó la pena por tus pecados pasados. Ese día, se pagó la pena por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de todos los creyentes, de todas las épocas que han existido y que vayan a existir. Ese día, la pena de todos los seres humanos fue saldada de forma plena, completa, y de una vez y para siempre, como dice Hebreos 7, 27 y 9, 12. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra unión con Cristo, todos estuvimos presentes en el momento de la crucifixión. Conclusión, disfruta y adora. Para orar y meditar a lo largo del día. Al estar unido a Cristo, yo mismo estaba en la cruz cuando Él fue asesinado. Y por lo tanto, ya he recibido el castigo que merecía por todos mis pecados. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!